El Bienvenida Golondrina está situado en el centro de la ciudad, rodeado de tiendas y bares, y dispone de una cocina compartida completamente equipada y zona de barbacoa. Se ofrece desayuno continental, conexión wifi gratuita y bicicletas gratuitas. Las habitaciones del Bienvenida Golondrina disponen de baño compartido. Cada día se sirve un desayuno continental que incluye pan recién hecho, tostadas, mermeladas, cereales, yogures y zumos. El establecimiento ofrece una sala de juegos y una terraza. El Bienvenida Golondrina se encuentra a 2 kilómetros de la playa de Arasati. La terminal de autobuses y el aeropuerto internacional Dr. Fernando Piragin en Ibeiro están a 15 kilómetros. También hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com